Música A la feria de San Marcos, hermanito Aguascalientes Van llegando los valientes con su gallo competón Y luego el bajo del brazo al sonar de la partida Pa' jugarse hasta la ría con la pedi un esbolón Linda la pelea de gallos con su público bramperón Con sus chorros de dinero y los gritos del gritón Estos santos en el gusto no se sienten ni las horas Con tequila y cantadoras que son puro corazón Ay, fiesta bonita Que hasta la humanidad Con todas sus fuerzas ¡Viva Aguascalientes! ¡Viva! Que sufrir es un primor ¡Viva Aguascalientes! ¡Viva Aguascalientes! Ya comienza la pelea Las abuelas ya casadas Las navajas amarradas Se sienten llanto bajo el sol Cuando sueltan a los gallos Desplorosos del coraje No hay ninguno que cerra ni para darse un agarrón Con las plumas relucientes Y aventando picotazos Quieren hacerse pedazos Pues traen ganas de pelear En el choque cae el giro Sobre el suelo ensangrentado Ha ganado el colorado Lo que se pone ella a cantar Ay, fiesta bonita Que hasta la humanidad Con todas sus fuerzas ¡Viva Aguascalientes! ¡Viva! Que sufrir es un primor ¡Viva Aguascalientes! ¡Viva Aguascalientes! Gracias.